Fue intervenido por policías municipales, quienes al notar una situación irregular lo invitaron a retirarse de los pasillos del mercado del barrio Huayco. Al parecer, este hombre pedía limosna señalando que no podía caminar, sin embargo, se retiró usando muletas. El hombre pedía limosna señalando que no podía caminar con muletas, porque caminan con muletas, porque no caminan con muletas. El otro hombre me dijo, me dijo, no sé cómo estoy, vean cómo están mis piernas, estoy estafado. ¿Has tratado de sorprender a las personas? No, ni un momento, ni un momento. ¿Tienes algún certificado médico? Sí, sí tengo mi certificado. ¿Me puedes mostrar tu certificado? No lo tengo, yo no lo tengo ahorita, pero en mi cuarto no lo tengo, en mi cuarto no lo tengo. Pero en ningún momento, yo en ningún momento he tratado de sorprender a nadie porque mira cómo estoy. Ponte mi lugar nomás, si es. Hay algunas personas que dicen que usted ha llegado sin poder caminar y se está retirando caminando. ¿Caminando? ¿Cuándo? Ahorita. ¿No ven tú caminando con muletas? Es lo que las personas dicen. No, pero hay que, ¿sabes lo que pasa? Que me ven caminando con muletas y él no viene caminando con muletas. Aquí hay que me rastre, fe. ¿No has tratado de sorprender entonces? No, hermano, yo estoy mal en mis piernas, mírame cómo suelen mis piernas. No es que es loco, como le falta respeto, como se preocupa de su trabajo, no se preocupa de su trabajo. Tú, mira viejo, tú date cuándo, tú date cuándo, ¿tengo o no lo tengo? Este ciudadano natural de Chiclayo se mostró reacio a la intervención. Al ser retirado del lugar, en su defensa dijo que uno de los municipales le tiene rencor por una discusión. ¿En el mercado? Hay otros sitios para trabajar, hermano, yo no me preocupo nada porque hay otros sitios que honradamente, compadre, sin robar a nadie, eso es lo bueno. Bueno, entonces usted descarta que haya estado tratando de sorprender a las personas, ¿no? No, en un momento, porque la gente me conoce acá, todo el mercado me conoce como venido. Descartó que esté tratando de engañar a la gente y denunciará el hecho debido a que se siente discriminado. Ay, pero tú, o sea, tú date cuenta en la forma como estoy nada más, si estoy pensando en engañar a la gente o no. Sí, pero ¿sabes que está prohibido realizar ese tipo de actividades en el interior del... ¿Cómo sí? ¿Prohibido de qué? Está prohibido realizar ese tipo de actividades en el mercado, ¿sabes? ¿Tenés conocimiento? No, no, no. ¿De dónde es usted, señor? ¿Ah? ¿De dónde es usted? De Chiclayo, hermano. De Chiclayo, ha venido a... No, yo he cambiado acá en construcción, sino que un clavo me echó bajo el talón, ¿pia? ¿Hace cuánto tiempo que estás? Ya tengo ya un año y medio, ya. ¿Y a qué se dedica? Yo he trabajado en construcción, ¿no te digo? ¿Ahora qué se dedica? Por eso que vieron mis caramelos, pia. ¿Vieron esos caramelos, pia? Sí, te ativo de limón. Hace comercio ambulatorio, ¿no? Sí, pia, si no, que te confieso, que me dejó una cosa, pia, porque a la otra le falté el respeto, pia, porque yo... ¿A usted sí le faltó el respeto? Sí, pero que le dije, coche, chiche, 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 mira, que me ocuparon mi trabajo, pia, que es lo que trajo de uno mismo. Los comerciantes lamentaron que este hombre se haya portado mal con los agentes y esperan que un hecho similar no se vuelva a repetir.